Hola a todos bienvenidos otra vez al canal de Canine Supply TV hoy vamos a hablar sobre qué es el IGP y cómo puedo empezar a practicar el IGP primero en lo más sencillo IGP es una serie de pruebas diseñadas para perros de trabajo principalmente los perros que vemos las razas que vemos en IGP es pastor de man pastor belga y rottweiler entre otros también hay doberman hay unos hay unas razas de bulldog que también compiten pero los más comunes son pastor de man y pastor belga las tres pruebas que hay en el IGP es el rastro obediencia y protección así es la versión más sencilla antes de hacer el IGP hay que hacer lo que se llama el BH el BH es una prueba básica de conducción es una rutina que se hace en un campo de fútbol por ejemplo de obediencia con tu pero para mostrar que con y sin Corea el manejador tiene control de su pero para que ya pueda pasar a IGP donde hay partes del ejercicio que son sin Corea las tres fases con un poco más detalle es lo siguiente en el IGP 1 el rastro es de 300 pasos y el pero tiene que encontrar tres artículos distintos y en el rastro hay dos esquinas en la obediencia hay rutinas de conducción sin Corea conducción en tráfico recobro de mancuerna y entre otras cosas y voy a dejar el link a una rutina de IGP 1 para que pueden ver igual al BH de Fury voy a dejar en la descripción para que pueden ver más o menos como es un BH y también en el IGP hay protección la protección IGP 1 consiste en unas cuantas mordidas un par de soltados y lo básico o sea hablándolo así suena muy básico y bonito pero igual voy a dejar vídeos para que pueden ver de qué consiste el IGP 1 también el IGP no sirve para ver cuáles peros queremos reproducir ya hablando de crianza se supone que si un pero saque un buen puntaje en IGP y que tenga buenos drives en el rastro que le guste la obediencia y sirve bastante para protección sería un buen pero para reproducir y seguir esas características en la genética con los cachorros entonces nos sirve como una forma de mejorar y escoger peros que creemos que serían buenos para seguir mejorando la línea de pastor de man de pastor belga etcétera caso de Fury mi pero que está metido ahorita para para IGP si lo estamos haciendo todo proceso con el fin de querer criar más él no es pero de policía ni nada sino que espero para deporte de IGP prácticamente con el final de ser mi mascota mi amigo pero también para un día poder criar con otra pera y sacar hijos que queremos que serían buenos para policías para detectores para buscar para buscar gente perdida etcétera etcétera el IGP es como un estándar que todos debiéramos de querer cumplir cuando hablamos de peros de trabajo para mejorar los perros de trabajo en el mundo ahora como pueden empezar en el IGP uno tiene que encontrar un pero o una pera con que practicar el deporte de IGP si como hacerlo donde buscarlo hay muchos criaderos en muchas partes del mundo y yo no puedo decir donde debieran ir a comprar si pero lo que yo recomendaría tal vez antes de comprar un cachorro con un perro ya formado es encontrar un club de IGP en tu área a ley tal vez no hay un club a la par de tu casa y vas a tener que viajar hasta una hora dos horas yo en mi caso yo viajo hasta dos horas y media para entrenar con el club eso para mí es normal y la verdad en muchas partes del mundo donde no hay figurantes o un club cerca la gente tiene que viajar para entrenar con su club entonces encuentre un club y que ellos te ayuden a preferir con diferentes cuidadores cuidadores tal vez del área que son buenos si vayan con el cuidadero con los que los padres pregunten a los dueños de otros cachorros que han salido de ese cuidadero para ver cómo les ha ido piden todo el perigrí piden todas las placas de cadera y de codos también para ver que no tienen desplasia por favor no compren perros sin sin perigrí porque a lo final te va a ayudar mucho porque lo que hacemos como criadero es no reproducir los perros que no tienen buenas características pero no todos los criaderos son así algunos no les importa no saquen título no saquen papeles no saquen un rayo equis ni nada se reproducen y venden por favor no compren con ellos vayan con un criadero de buena reputación que te puede dar una mejor garantía de la calidad que estás pagando entonces busquen un club compra un cachorro la verdad del equipo no es mucho el equipo que el reglamento requiere es una corea corta chiquita algo que se puede meter en el bolsillo durante obediencia y protección y otro de 10 metros que sirve para rastro y aparte de eso te requiere un collar el más común es el Herm Springer fur saver que voy a dejar en los comentarios de la página web de caninesupply para que los que estén aquí en en centroamérica pueden comprar ahí en la página aparte de eso reglamento no requiere mucho más si vas a querer comprar pelotas vas a querer comprar artículos para practicar en la casa tal vez almohadas para practicar mordida en casa diferentes cosas así verdad pero lo más básico corea y collar y algo de premio sea comida sea pelota dependiendo de la forma que quieres enseñar a tu pero verdad encuentran un club compren un pero y compren el equipo básico eso es todo verdad no hay por qué gastar un montón de plata si uno está iniciando conforme que vaya creciendo cachorro si vas a necesitar tal vez otras cosas un arnés para trabajar protección cosas así pero lo básico corea y collar punto final gracias por ver este vídeo por favor si no lo han hecho suscriben al canal denle like y denle click también a la campanita para que siempre les lleguen notificaciones de los vídeos que estamos sacando tenemos nuevos productos en la página web de cliente supply por favor chequenlos y cualquier cosa comentario pregunta que tengan déjenos saber en los comentarios y nos vemos al próximo vídeo